Ya, empezamos con algo. Hitler, para empezar, no era alemán. Empezamos ya fuerte. Hitler no era alemán. Él nació en Braunau, que era un pueblito de lo que era Austria. Era austriaco Hitler. Llegó a ser canciller de Alemania. A ver, Hitler nace en un contexto en el cual Austria pertenecía al Imperio Austro. Acá nos quedamos en la clase pasada. En el año 33 hay un incendio en el Parlamento en el Reichstag, en Berlín, y Hitler culpa a los judíos. Y esto ocasiona que se tomen medidas más duras contra los judíos y se les quite la ciudadanía a los judíos en Alemania. Y Hitler, antes de comenzar la guerra y durante la Segunda Guerra Mundial, inicia una serie de nuevos programas políticos, una nueva industrialización para Alemania. Alemania doblega su fuerza industrial y la convierte en una economía de guerra. Fabrica muchas tecnologías para la guerra. Mucha de la tecnología actual de la guerra está inspirada en la tecnología nazi de este momento. Alemania recolecta a muchos científicos, a los mejores ingenieros del momento en Europa para trabajar en el aparato productivo, industrial y armamentístico de Alemania. Alemania. Luego se forma el famoso eje Berlín-Roma. Hitler busca una alianza con Mussolini. Los dos son radicales, los dos son extremistas, los dos son racistas y los dos buscan lo mismo, ¿no? Hacerle guerra a los países que están mejor posicionados que ellos. Y a ellos se suma pues Japón, ¿verdad? El emperador Hidaito se suma a este eje porque en ese momento Japón era un imperio, un imperio que estaba en busca de expandirse, ¿sí? Japón también tiene su oscuro pasado. Japón tiene un pasado muy oscuro. Hoy vemos a Japón como un país tranquilo, un país bonito, donde la gente es amable, donde todo es correcto y todos quieren vivir. O mucha gente quiere vivir. Pero Japón tuvo su pasado muy oscuro. Japón fue un país extremista, racista y fue un imperio también. Unirse con Alemania y con Italia ya dice mucho de este país, ¿no? Que en ese momento era el imperio japonés, que llegó a expandirse a tener muchas colonias, ¿no? En Asia, como Manchurria, en el norte de China, las Filipinas y las islas de Wuhan, por ejemplo. Entonces, acá se formó el famoso eje Berlín-Roma. Y durante este lapso de tiempo también se da la famosa guerra civil española, que la vamos a ver en la próxima semana, ¿sí? En donde Hitler apoya al general Franco, el general Francisco Franco de España, también tiene ideas nacionalistas que quiere implementarlas en España. Él busca, él es el líder, o vamos a decirlo, él vive en un contexto en el cual en España surge el falangismo, que es una tendencia parecida o similar al fascismo o al nazismo. España hubiera participado en la Segunda Guerra Mundial junto con Italia, Alemania y Japón, pero España mucho tiempo antes ya había estado inmersa en una guerra civil. Eso le impidió participar en la Segunda Guerra Mundial a favor de Hitler. Vamos a hablar de Hitler ya en estos últimos minutos, que es un tema, es un personaje tan nefasto como interesante, ¿sí? A ver, Hitler nace, como les decía, en Austria, en un pueblo llamado Braundau, en lo que en ese momento pertenecía, pues, al Imperio Austro-Húngaro. Pero él desde niño sabe que existe, pues, algo conocido como un pueblo alemán, un pueblo pan germánico. Los alemanes están regados por muchas partes de Europa y Hitler desde niño escucha y oye historias de que todos los alemanes deben unirse en un solo estado grande y fuerte, ¿no? Porque en su momento, cuando Hitler era niño y adolescente, muchos alemanes vivían en lo que ahora es Austria, en lo que ahora es Alemania, en lo que ahora es muchos estados. Entonces, entendamos que en ese momento Alemania como tal, Alemania como la conocemos, aún no existía. Había muchos estados en Alemania. Había el estado de, por ejemplo, Baviera, había el estado de Austria, ¿de acuerdo? Que Austria buscaba, perdón, Alemania buscaba anexionarse a Austria, porque Austria y Alemania prácticamente son el mismo pueblo. En Austria hablan alemán. Genéticamente son, comparten muchos, comparten muchos ancestros, ¿no? Es como decir, los pueblos de Ecuador, Perú y Bolivia son muy parecidos, ¿no? Tenemos los mismos genes, casi una cultura similar. Es el mismo caso de Alemania y Austria, ¿no? Entonces, Hitler nace en ese contexto, ¿no? Luego tú sabes qué significa Alemania y surgen nuevos estados, pero hay pueblos, hay poblaciones alemanas que están fuera de lo que es el estado alemán, ¿no? Entonces, Hitler desde niño sueña con unir a todos los pueblos germanos de Europa, ¿no? Imagínate, un niño normal tiene muchas ideas, ¿no? Muchos sueños, pero el sueño de Hitler era unir a todos los pueblos germanos. Era un sueño muy extraño que él tenía de mí. A ver, ¿cómo le infancia de Hitler? Hitler nace en una familia de clase media, aquí vemos las fotos de Hitler de niño, ya tiene una mirada imponente. Hitler nace en una familia de clase media, en una familia disfuncional. Sus padres tienen constantes problemas. Su padre era un abusador. Su padre pegaba, lastimaba mucho a su madre, ¿no? Era un contexto terrible, ¿no? En ese contexto, Hitler buscaba aislarse de ese contexto en el que él vivía. Incluso llegó un momento a escribir, ya lo vemos en sus memorias, que cuando era niño, Hitler estaba tan acostumbrado a que su papá le pegara todos los días, que él se propuso no llorar. Él dijo, voy a ser valiente y no voy a volver a llorar a partir de ahora de que mi papá me pegue. Así que su papá venía y le golpeaba y lo lastimaba y él se proponía a no llorar. Y su papá le decía, ah, encima te pego y no quiero llorar. Entonces él le pegaba más fuerte. Entonces ese era el triste destino que él vivía a Hitler. ¿Qué pasa después? Por los constantes problemas que tenía Hitler en su infancia, no destacó mucho en los estudios. Él repitió el primer año de secundaria. No se enfocaba en los estudios porque su familia era una familia triste, disfuncional. El mismo Hitler decía que cuando le pegaban a su mamá, él contaba cada vez que... Él contaba todos los golpes que le daba a su madre y era una costumbre de él contar, ¿no? Y decía, hoy le dio 15 golpes y al día siguiente le daba 13 golpes. Él era su... Esa era su manera de ver las cosas, ¿no? Esa era su realidad de Hitler. Y cuando era niño no se enfocaba en los estudios y repitió el primer año de secundaria. Y sus profesores de Hitler contaban que Hitler solamente se dedicaba a soñar y a contar que algún día los pueblos de Alemania se van a juntar, los pueblos germanos se van a juntar, ¿no? Ten en cuenta que él es un austriaco que nació en un pueblo de Austria, pero él se sentía germano. Él sabía que él pertenecía a una etnia germana, ¿no? Imagínate para que me entiendas, para que no te confundas. Es como si una persona habla quechua en Bolivia y dice, yo hablo quechua, yo pertenezco a una etnia que es similar a una etnia que hay en Perú, en Ecuador, es una etnia andina, ¿no? Él veía así las cosas, Hitler. Él decía, yo nací en Austria, pero yo hablo alemán, yo tengo parentesco genético con los alemanes. Todos estos pueblos de acá debemos unirnos, ¿no? Los pueblos germanos. Eso es lo que pensaba Hitler. Porque él desde niño lo vivió, ¿no? Y nació en Austria, pero él se sentía alemán. Él se sentía... Y en gran parte lo era, ¿no? En gran parte él hablaba alemán y tenía los genes, ¿no? El parentesco con los germantes. Y no se interesaba para nada del estudio. No le importaba. Era un mal estudiante. ¿Por qué? Porque tenía muchos problemas en su casa, ¿no? ¿Qué pasa después? Años después fallece su padre. Y él para él es un gran alivio. Pero surge otro problema. El principal proveedor de la familia muere y su mamá tiene que verse obligada a buscarse algún trabajo. Él también busca un trabajo. Cuando muere su padre, Hitler aprovecha para decirle a su madre que a él no le interesa estudiar. Él quiere irse del colegio. Hitler era un adolescente cuando le dice a su madre que ya no quiere estudiar, que solamente le interesa el arte. Él quiere dedicarse al dibujo, a la pintura. Porque él ve que a ella él tiene un talento. Y él quiere dedicarse a eso. Su madre le dice, bueno, está bien, ¿no? Ya que no haces nada en el colegio y que no has rendido y vas a repetir de año. Está bien. Y su madre le dice, bueno, ya. Pero también tienes que buscar algún trabajo para que me ayudes. Eso le dijo a su madre. Así que Hitler por mucho tiempo migró a muchas ciudades de Austria. Incluso estuvo en la misma Viena, en la capital de Austria, buscando pues trabajo, ¿no? Y en ese contexto, Hitler recibe dos golpes muy duros en su adolescencia. Primero, estando en Viena, a los 17 años, postula a la Escuela de Artes de Viena. Él quiere postular a esa Escuela de Artes, que es como una universidad para los artistas, ¿no? ¿Y qué pasa? Él va, postula y lo rechaza. Le dicen en una carta que él no tiene talento suficiente para pertenecer a la Escuela de Artes de Viena. Eso le duele a él mucho. Porque le dice, lo único para que soy bueno es para dibujar. Y acá me rechazan también. Entonces, prácticamente era un rechazado por la sociedad, Hitler. Y ese mismo año, en ese mismo momento, recibe un golpe aún más duro. Su mamá fallece, ¿no? El único motor, es la única persona por la cual él sentía un poco de estima y de amor, muere. Se va. Y queda huérfana a los 18 años. Y a los 18 años, en Viena, en Austria, Hitler, no tiene nadie. No tiene nada. No tiene casa, no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene futuro, no tiene familiares. Es una persona quebrada y fracasada. En ese contexto, Hitler tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir. Vive en las calles, vive en los lugares donde les dan comida a los indigentes. Vive con los vagabundos de la calle. Prácticamente es una persona fracasada en la vida, en todos los aspectos. Y ese contexto hace de que Hitler, en él surja sentimientos de cólera, de rechazo, de revancha. En él surge un sentimiento, en él surge un resentimiento que va creciendo con el tiempo. Él se consiguió un amigo que también vivía en la vida bohemia, en un artista que vivía de un lado en otro. Y con él ya compartía esas ideas que tenía Hitler. Hitler ya empezaba a hablar con resentimiento. Sí, este mundo que vivimos es un mundo pésimo, funesto. Pero sobre todo, ¿por qué decía Hitler? Por los inmigrantes. Ellos nos han llevado a la ruina. Hitler hablaba pésimo de los judíos. Hablaba, ya hacía, ya expresaba sus ideas racistas que él tenía. Él sentía asco por la diversidad racial que había en el imperio austrohúngaro, en Austria y en Alemania. Él sentía asco por eso. Él mismo lo decía. Entonces ya veíamos que estaba un poco mal de la cabeza. Él decía que los que nos han llevado a la ruina son los judíos. Son los extranjeros, decía él. Y él decía ya que solamente debe haber un estado grande donde vivan solamente los germanos, la raza superior. Ahora, ¿por qué Hitler hablaba siempre de una raza superior? Porque cuando era niño confundió unos términos. A él le comentaron, escuchó en una clase, no en el colegio, en una conferencia. Escuchó de que los alemanes y los austríacos comparten una estirpe, comparten una etnia que proviene de un pueblo conocido como los Arios. Que ese pueblo es muy antiguo, que proviene del norte del centro de Asia y que luego migró hasta Europa. Y eso, ese dato Hitler, que más, eso tiene más de mito que de realidad, pero Hitler lo tomó como cierto. Y Hitler construyó toda su teoría y todas sus ideas en base a esa idea. En base a que los germanos que viven en Alemania y en Austria son una raza superior, una raza pura, como él llamaba. Una raza que proviene desde la más antigua. Entonces, en él generó ya una idea de que los Arios son los únicos que merecen la tierra, pues, alemana, ¿no? Entonces, ya empezaba a fabricarse esas ideas ultra racistas. ¿Qué pasa después? Ya la historia ya la conocemos, ¿no? Hitler se afilia al partido obrero alemán, lo refunda. Y en un bar de Múnich, tiene muchas conferencias y tiene muchos discursos, ¿no? Va cada semana, va cada noche, en un punto, a ese bar en Múnich y empieza a lanzar sus discursos. Y cada vez más, ese bar se va llenando. Bueno, la primera vez que llegó Hitler a ese bar, había, pues, ¿cuántas? Cinco personas, pero lo escuchan y esas personas llaman a otra gente para que lo escuchen. A la siguiente vez ya son diez. A la quinta vez ya son cincuenta. Cada vez más adquiere más años. Pero me estoy adelantando. Antes de que se afile al partido alemán, pasó algo muy, muy importante, ¿sí? Estábamos desde que Hitler se quedó huérfano y vivía en las calles, ¿no? Ahí nos quedamos, ya. ¿Qué pasó? En el año 1910... no, en 1914, ¿qué pasa? Alemania entra a la Primera Guerra Mundial. En ese momento Hitler era un joven, un joven solo de veintitantos años. Hitler, como él tenía ideas ultranacionalistas, ultraracistas, él dice, es mi oportunidad para hacer lo que yo quiero, defender Alemania. Y se enlista en el ejército y va a la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos una foto de Hitler en la Primera Guerra Mundial con sus compañeros. Este que está aquí, en esta foto, este bigotón es Hitler. Está en una foto, pues, con su batallón en la Primera Guerra Mundial. Pero desde acá, ya vemos que Hitler no tenía un comportamiento normal, tenía problemas este personaje. ¿Por qué? Hitler era una persona que no se llevaba bien con las demás personas. No compartía con las... no se relacionaba bien con sus compañeros. Incluso hay una gran anécdota. Hitler va a la guerra, pero con su único amigo, un perrito. Este que está aquí, ese famoso perro que lleva a Hitler a la guerra. Y con el único que se comunica, con el único que habla, con el único que conversa, con el único que se siente en confianza, es con su perro, Hitler. Con ningún otro compañero se siente a gusto. Por eso es que sus compañeros un poco se burlan de Hitler, ¿no? Porque dicen, este no habla con nadie, solamente habla con su perro. Y es tanto el rechazo que tienen con Hitler, que Hitler, pues, en un arranque de ira, al ver que sus compañeros se burlaban de él y de su perro, Hitler le da un arranque de ira y mata a golpes a su perro. Y todos le dicen, oye, este tipo no está bien, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? Y se alejan aún más de él. Pero, bueno, esas son anécdotas. Lo cierto y lo importante aquí es que Alemania pierde en la Primera Guerra Mundial y Hitler se ve defraudado, se ve decepcionado por su país. Y él dice de que ellos perdieron la guerra por los judíos. Siempre le echa la culpa a los judíos, ¿no? A los, a los, él siempre le echa la culpa a todos, menos a él, ¿no? Hitler piensa que él es una víctima de los judíos y él empieza a fabricar un resentimiento grande por ellos, ¿no? Por los enemigos de lo que él llama el pan germanismo, ¿no? La idea de Alemania. Luego, como te dije, va a este bar en Múnich y se afilia a este partido, ¿no? Del partido euro-alemán. Y como te comenté, ¿no? Va, hace discursos y cada vez tiene más aéreas. Reforma el partido e intenta hacer un golpe de estado. En el año 1922, la guerra terminó en el 18, del 18 al 22, está en el partido y en el 22 hace un golpe de estado. En el año 1922, este golpe de estado fracasa, Hitler se va a preso. Es ahí donde, estando preso, escribe y se dedica a leer y se dedica a la lectura y construye una teoría, la teoría nazi. Él funda la ideología nazi. Él escribe su famoso libro, Mi lucha, en el cual él despliega todas sus ideas racistas y empieza a proponer un resurgimiento de un estado pan-germánico, que solamente deben habitar en él la raza aria, ¿no? Los germanos. Un detalle. ¿Por qué el símbolo de los nazis es ese símbolo de acá, la famosa esvástica? Porque Hitler sabe de que el pueblo en el cual él habla, que son los arios, proviene del norte de la India, ¿no? Es un pueblo muy antiguo, es un pueblo de la antigua. Entonces, Hitler busca los símbolos de esos pueblos y uno de los símbolos de ese pueblo, del pueblo ario, del norte de la India, es este de acá, la esvástica. Y ese símbolo lo toma Hitler como una idea de que, miren, de acá provenimos nosotros, de acá somos nosotros, de acá somos los arios. Por eso es que ese es el símbolo de los nazis. Pero luego Hitler llega al poder, la gente se deja convencer, se deja llevar por su despliegue, por su gran talento que tenía para los discursos. Hitler, tú ibas a un discurso de Hitler y Hitler podía llenar estadios, podía llenar un estadio de cien mil personas escuchando solamente a Hitler. Y tú llorabas en el discurso de Hitler. Los discursos son increíbles, ¿no? Algunos están en YouTube, te lo recuerdo que los veas. Él cómo convencía a la gente en Alemania para que se unan al ejército y luchar contra sus enemigos. Él decía, todos nosotros los alemanes tenemos que unirnos. Y usaba su cuerpo, usaba su... Claro, él pasaba horas ensayando en su cuarto, Hitler. Él ensayaba en su cuarto, ensayaba figuras, ensayaba cómo usar su cuerpo para transmitir ideas, ¿no? Él hacía poses y hacía todo para... Él practicaba y ensayaba eso. Y él decía a su pueblo, ¿no? Ustedes se tienen que unir al ejército alemán porque si se unen van a ustedes lograr lo que ningún otro alemán ha logrado nunca. Y el día en que el más viejo de ustedes, los alemanes, se haya rendido y se haya caído, el más joven de nosotros morirá hasta el final y la gente se ponía a llorar. La gente ya estaba pues convencida de que tenía que ir con él a la guerra a morir por Alemania, ¿no? Ya te imaginarás estar en un estadio con cien mil personas gritando con la mano arriba y él hablando y haciendo llorar a la gente. Era algo increíble. Y así pues hipnotizó a todos los alemanes. En esa época, muchos filósofos, mucha gente intelectual se unió al partido de Hitler. Imagínate, es decir que en ese momento Hitler tuvo tanto talento para convencer que hasta la misma gente intelectual se unió al partido de Hitler. El más famoso es Friedrich, no, ¿cómo se llama este de acá? Ahí se me va el nombre de este filósofo. ¡Ay, se me fue! Ya, se me fue. Muchos filósofos, muchas personas intelectuales se unieron al partido de Hitler. Y Hitler también había leído a muchos otros filósofos alemanes. Hitler decía que los más grandes filósofos, los más grandes intelectuales que hubo en la historia han surgido de Alemania. Por eso que los arios son superiores. Él leyó muchos libros de Nietzsche, que era un filósofo que hablaba de un superhombre. Pero Hitler lo malinterpretó. Hitler era excelente para malinterpretar todo, para entenderlo mal. Él entendió esa idea del superhombre de Nietzsche como de un ario superior. Pero Nietzsche hablaba de un superhombre, pero de otro tipo, de un tipo más intelectual. Pero para Hitler era racial, ¿no? Él lo confundía todo. Todo lo mezclaba con la raza aria. Heidegger. Heidegger se llamaba ese filósofo que se unió al partido nazi. Luego, cuando llegó todo el adebacle, ya se separó. Bueno, cuando Hitler ya estaba en el poder, en plena Segunda Guerra Mundial, él buscó aniquilar, destruir, destruir, no, aniquilar, separar de la sociedad alemana a los judíos. Entonces, declaró a los judíos como enemigos de Alemania. ¿Y qué hizo? Construyó campos de concentración por toda Europa. Estaban en Alemania Nazi, en el tercer Reich. Estaban muchos campos de concentración, pero también en muchas partes de Italia y de Europa y de Austria. Ahí reclutaban a todos los judíos, que ya no eran ciudadanos. Los juntaban en trenes y los llevaban a esos campos de concentración y les hacían trabajar obligatoriamente. Y muchos alemanes apoyaban esta medida, porque decían, está bien que esta gente vaya a trabajar ahí, que son enemigos de Alemania. Heidegger les había convencido a los alemanes. Había convencido con sus mentiras a todo el pueblo de Alemania. Cuando Alemania se vio inmersa y se vio derrotada en la Segunda Guerra Mundial, se decidió llevar la famosa y de infame solución final. ¿En qué consistía? Matar y aniquilar a todos los judíos que estaban en los campos de concentración. Se hicieron cámaras de gas para matar masivamente a todas estas personas. ¿Por qué? Para que ningún otro ejército viera lo que ocurrió aquí. Así que se dedicaron a exterminarlos a todos para que no quede ningún rastro de lo que pasó dentro de esos campos de concentración. Luego, finalmente, los aliados de la Segunda Guerra Mundial, los enemigos de Alemania llegan, invaden Berlín y Hitler se suicida. ¿No? Hice la... Hice la... Gracias.